Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal, como siempre, quien les habla aquí, Yami Ruiz Y antes de dar inicio a este nuevo video, le quiero mandar sus respectivos saludos y agradecimientos a todos los suscriptores que han decidido por agradecer mi miembro del canal y de tal manera apoyar mi contenido Y bien, mis estimados, para esta oportunidad les vengo a responder la pregunta del millón de dólares que me hacen muchas personas en el moradito Para los que no sepan, si yo también estoy activa en la plataforma morada y me pueden seguir también por esa vía Y bueno, el caso es que yo en dicha plataforma, principalmente hago streaming de GTA V Roleplay ¿Ahora quién es la que esta partida? ¡Coño! La de sin palabras ¡Está potente! ¡Verdad, pero ustedes! ¡Ahora la que se me rompió la digital! Ustedes te dan al chisme bien duro, se ha pegado a todo Y el cuñado, el pendejo, te sentaba ahí escuchando la video ¡Pendiente! Prefiero, prefiero caer en las drogas y no en las lenguas de ustedes Se ha pegado a todo ¡Me voy! ¡Adiós! Claro, después hay que escucharte tu archivo ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Fuerda para acá! ¡Fuerda para acá un chismito! Habla luego, Ana y se va ahí después Y muchas personas llegan preguntándome que cómo pueden unirse Cómo jugar a Roleplay Que dónde compran el GTA Que si sirve el GTA Pirata para entrar al Roleplay Etc, 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 etc Entonces en este video les vengo a explicar rápidamente Cómo adentrarse en esta droga digital llamada GTA V Roleplay Para comenzar necesitamos tener sí o sí el GTA V legal Comprado en alguna tienda Sea Steam, Epic o Social Club El juego pirata no nos va a servir para poder jugar Roleplay Ya que necesitamos tener una cuenta O mejor dicho, una conexión con el Social Club Entonces esto es fundamental Ok, muchos seguidores son de Venezuela Y me habían preguntado Cómo pueden comprar el GTA V Ya que aquí en Venezuela Tanto en la tienda de Steam Tanto en la Epic Store Este juego está bloqueado de manera regional Por lo cual no se puede comprar Entonces la única forma de poder comprar dicho juego En una de estas tiendas Es cambiando la región de nuestro Steam O nuestra cuenta de Epic Es un poco engorroso Pero sí se puede cambiar la región de nuestra cuenta Y de tal manera podemos acceder a comprar este juego Bien, si tú te quieres ahorrar Si tú te quieres ahorrar todo este procedimiento De estar cambiando la región de tu cuenta Pues te voy a dar una alternativa bastante sencilla Si te encuentras en Venezuela Puedes acceder a alguna página que venda keys de juego Como puede ser Instagaming CDKey Eneba Etcétera Hay muchas otras más Pero estas son como que las más populares En dichas tiendas Vas a encontrar la key del juego para Social Club O sea, únicamente tienes que crearte una cuenta En Social Club Para los que no sepan que es Social Club Es el Launcher La plataforma de Rockstar Entonces Es muy sencillo crearse una cuenta En dicha En dicho Launcher Simplemente Bueno, con tener una cuenta Tú te compras una key Que te diga que es para Social Club Lo vuelvo a repetir La vas a conseguir en cualquier tienda que te venda keys Claramente Tiene un costo alrededor de 10 a 12 dólares Es bastante económica Bueno, entonces te compras esa key Y en el Launcher de Social Club Pues allí simplemente activas tu key Y ya vas a tener el GTA V de manera legal Es demasiado sencillo Solamente necesitas el dinero Y bueno, un método de pago compatible con dichas tiendas Puede ser Paypal O alguna tarjeta De débito O crédito internacional O en divisas El siguiente paso Bueno, es obviamente Descargar el juego en nuestra máquina El juego pesa creo que 110 GB Más o menos Es el peso que tiene de momento Al menos a la hora de realizar este video Y una vez que tú te descargues el juego Bueno, lo primero que te recomiendo Es que bueno, lo ejecutes por primera vez Ejecuta el juego Este... Pruébalo Asegúrate que la conexión de Social Club Este funcionando de manera correcta Y bueno, una vez que hayas ya configurado el juego Por así decirlo Lo siguiente que vas a hacer Es descargarte el Launcher de 5M Nos vamos a ir a Google Y bueno, en Google vamos a escribir así tal cual 5M Vamos a acceder a la página oficial de este Launcher Lo vamos a descargar La descarga es rápida Porque pesa como 3 MB yo creo El Launcher o menos Y bueno, lo ejecutas Lo instalas Y una vez que lo instales Al ejecutarlo por primera vez Te va a pedir a descargar allí unos complementos Creo que en total vas a descargar como 1 GB O 800 MB por allí Bueno, la cosa es que bueno Se descarga sumamente rápido Todo va a depender de tu proveedor de Internet Y una vez que ya tengas el file instalado de manera correcta Al acceder Vamos a ver que bueno Nos aparece allí La pantalla de inicio de file Nos sale un buscador Y bueno, allí únicamente lo que tenemos que hacer Es buscar el server de nuestra preferencia Al cual queramos unirnos Entonces Lo único que hacemos es seleccionar un server Le damos a conectar Y de manera automática Nos vas a estar uniendo a algún servidor Eso sí La primera vez que tú te vas a unir a un servidor Tienes que descargar un manifest Y este manifest Pues va a depender del servidor Puede ser un manifest De no sé Unos 500 MB 200 1 GB Entonces La primera vez que tú accedes Va a tardar un pelín en entrar Todo va a depender de tu conexión a Internet Pero o sea Si ves que se está tardando la descarga No te asustes Porque esto es completamente normal Tienes que descargar todos estos archivos necesarios Para poder cargar o acceder a dicho servidor Una vez dentro del servidor Vas a notar que Posiblemente no te cargue bien las texturas Para ello Para esta Te tengo una solución Aquí arriba Te voy a dejar un video Que yo subí hace un par de días atrás Donde explico Cómo configurar las gráficas de Fion Ya que las Las configuraciones gráficas de Fion No son las mismas que en el GTA V Si a ti el GTA V te va a full gráficas No sea más de 100 FPS Tristemente No esperes que en Fion Te dé el mismo rendimiento Porque Exige mucho más recursos Entonces tienes que saber configurar bien Los parámetros gráficos en Fion No son los mismos que en GTA V Recuerda También posee otro video Donde explico cómo configurar de manera correcta El Fion Para sacarle el máximo rendimiento Estos dos videos te los recomiendo Para que tengas una buena experiencia A la hora bueno De entrar al roleplay Y bueno Evite eso obviamente Inconveniente de crasheos Lags Porque es algo bastante común En estos servidores Y más que todo Si no tienes una máquina De bueno Muy buenos requerimientos De muy buen hardware Y bueno Sin más nada que decir Se me cuidan muchachones Y nos vemos en una próxima oportunidad Recuerden suscribirse a mi canal Si no lo han hecho aún Ya que apoyan mi contenido Un montón Yami Ruiz Aquí quien habló Y nos vemos Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!